Bueno, sí, es una reunión como las que tengo con empresarios, en este caso es una asociación de empresarios que tiene su sede en Nueva York, es la Sociedad de las Américas. Entonces, ellos agrupan a empresas, a corporaciones que invierten en México y en otros países y nos visitaron ayer, se dio a conocer qué empresas representan los directivos que estuvieron ayer aquí. Cenamos, les informé de la situación económica, financiera del país y ellos también dieron a conocer su punto de vista, en general muy optimistas con el futuro económico del país, con el compromiso de mantener inversiones y de ampliar inversiones en México en el marco del Tratado de Libre Comercio.